Específicamente, recordarles que hay tiempo hasta el 30 de agosto para que se acerquen a hacer el convenio de pagos de lo que es contribución de mejoras obteniendo la bonificación que habíamos comunicado en su momento. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente a este día? La verdad que hubo muchas respuestas, se acercaron muchos vecinos todos aprovechando la financiación y la bonificación que se hace sobre este aumento tuvimos una buena respuesta. Me imagino un gran sacrificio de parte de todo el área, de parte del gobierno de parte de Nicolás para mantener y hacer posible todo esto. Claro, sí, sobre todo con la situación actual del país es una buena oportunidad porque la verdad que acercarse y hacer el convenio lo que les permite es congelar el precio en el medio, cosa que no es menor en este contexto nacional.